De Barranca Bermeja para la comunidad en Veracatío de Puerto Boyacá parece ser el lema de la campaña que llevó el domingo pasado a una cena navideña a esta población indígena con asiento en el Magdalena Medio. En el Distrito Especial de Barranca Bermeja nos desplazamos con estas personas que son muy colaboradoras y agradecer en especial a todos aquellos que se vinculaban a esta noble causa de llegar hoy 26 de diciembre hasta el municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, sector Casaloma, donde está sentada la comunidad indígena en Veracatío. La jornada solidaria apoyada por empresarios y comerciantes de este distrito estuvo liderada por la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional que coordina el Intendente Gustavo Incapié. De esta manera les traemos un almuerzo navideño preparado por nuestros chefs, la familia Díaz del barrio Alcázar de Barranca Bermeja, la doctora Carolina Gomi, todas esas personas que en Barranca se vincularon a esta noble causa. La intención y propósito es beneficiar a nuestra comunidad indígena en Veracatío con los obsequios, el almuerzo y pues agradecer a todos aquellos que se vincularon. La comunidad en Veracatío recibió con agradecimiento y mucha complacencia la atención brindada desde el pueblo hermano de Barranca Bermeja por los buenos corazones que aquí residen. La comunidad en Veracatío